Música Bueno, gracias por dedicarme este rato, por lo fondo. Lo que vais a hacer va a ser dedicarme ese bien tan escaso, que es el tiempo, ya tengo que estar a la altura de ese regalo que vais a hacer. Yo le dije que no tenía mucho sentido que yo me sentara aquí a hablar y a contar cosas. Hay dos razones, primero, porque vosotros sabéis más que yo de comunidades de práctica y de qué significa ser un moderador. Porque vosotros lo estáis haciendo desde hace tiempo, yo poco os puedo enseñar. Y lo segundo es que por mucho que yo hable, no me va a servir de gran cosa. Esto lo digo yo siempre. Ya puedo estarme hablando yo todo el día, vosotros no vais a aprender nada por el hecho de escucharme a mí. Yo creo que aquí hay caras conocidas que estuvieron en alguna de las sesiones que hice el año pasado. Yo siempre repito lo mismo, escuchar, no es aprender, leer. Habéis fijado que empiezan, antes de decirte cuál es la película, te presentan cinco minutos de la película y te agarran, luego ya te dan el título y luego te meten en la trama. Eso es lo que hace el cine. Y el cine te hace reírte, te hace llorar, uno no va al cine queriendo llorar y sin embargo llora y se te identifica y sufre. ¿Por qué? Porque son capaces de meterte en su juego. Y hacerte que todas las películas son conflictos trastornos. El médico es que intentar ayudar a empresas que se supone que no les va bien, a que les vaya mejor. Es decir, estoy enseñando a la gente a aprender. Eso es lo que hace un consultor. Un consultor tiene que ser un experto en aprendizaje, tiene que ayudar a que la gente aprenda a hacer su trabajo de forma distinta. Los consultores nunca lo saben, no saben que tienen que ser el experto en aprendizaje. Estoy llegando a los niños a la ventana, a mis hijos en este caso. Les estoy enseñando algunas cosas. Vale, chiqui, chiqui, ¿sabes cómo es? La primera es, me gustaría saber qué haces. Pero cuando quiero que lo cuentes con verbos, en tu desempeño diario, ¿qué haces? ¿Liderar, negociar, comunicar, despedir? Mediar. Mediar. ¿Alguno más? Puedes escoger más de uno. Mediar, escuchar, transformar, proponer. Lo que yo os voy a pedir es que dibujéis, los que no les he entregado, aquí te vi, en guardailla. Os voy a pedir es que dibujéis la tercera vista de esta figura, pero vista desde arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!